Muy bien amigos, continuamos en CSOI 24.5, vamos a hablar con una señora que no es de capital de segmento, es de Arrecifes y ella misma se va a presentar. Nancy, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo anda? Muy bien Nancy, ¿usted bien? Sí. Bueno, Nancy, usted es de Arrecifes, dije bien. Soy de Arrecifes, sí. Bien, con gente de Capitán Sarmiento han ido hace poco tiempo a visitar en Rosario a la señora Leda, que es una señora que por imposición de manos cura, ¿verdad? Exactamente, hace una imposición de manos uno por uno, o sea, ella no quiere que deje la medicación, el médico, el tratamiento, ¿no es cierto? porque ya le han pasado, que le han dicho que dejaron los medicamentos, que dejaron todo, que la curó. No, ella tiene un don por Jesús que a través de sus manos hace una sanación. ¿Cuánto hace que fueron, Nancy? Sí. Yo fui por primera vez el 10 de octubre del año pasado y ahora fuimos el 28 de mayo. 28 de mayo. ¿Y cuál es la sensación de estar frente a Leda? Es una sensación de paz, de tranquilidad, de muchas energías. No se puede explicar la sensación que uno siente estando ahí. Hay que estar ahí para saber ese momento. ¿Esto lo sintió las dos veces que fue, Nancy, o solo la primera? En octubre sentí, porque yo ya había ido a Salta con la señora María Livia. Es una sensación de que se le llenan los ojos de lágrimas y se le inundan los ojos. Pero con Leda la primera vez no me pasó tanto, pero bueno, sí, sentí una sensación en escalofrío en el cuerpo. Pero esta segunda vez que fui, me caí. O sea, cuando ella me tocó, me caí. ¿Y eso ocurre en casi todos los casos? No, hay gente que no se cae, que no sé. Pero esa es la sensación de cada uno, de uno cómo va. La fe tiene mucho que ver, ¿no? Hay que ir con fe, con paciencia, con tranquilidad, porque es un mundo de gente, en la fila se te colan, se te pasan por arriba, discuten, todo. Pero hay que ir con toda la fe. ¿Y cómo es el lugar donde esta señora impone sus manos? Es en la ex rural. Es el predio y uno hace la fila por Oroño, a las 8 de la mañana abren los portones y ahí vamos ingresando. Mucha gente, ¿no? Yo, fue el 10 de octubre del año pasado cuando fui, había alrededor de 14.000 personas. ¡Epa! Ella atendió hasta las 9 menos cuarto, me dijeron a mí. Hasta el último. Ella hace su imposición hasta el último persona que está. Sea la hora que sea. Esta señora Leda es la que fue la mamá de Messi. Exactamente. Es la que fue, sí, fueron muchos, reconocidos fueron. Cuando yo fui por primera vez, había un jugador que se había amontonado gente, no sé quién era, pero decían que era un jugador de fútbol. Se fue todo camuflado, todo, pero lo reconocieron, bueno, se sacaron fotos, qué sé yo. Pero, sí, va cualquier persona. No hay drama. Lo que sí es que hay que ir con toda la fe. La fe mueve montañas, como dice el Rosario. Sí, sí, es cierto. Y, Nancy, todos los que van, obviamente tienen una necesidad de la nación en uno o en algún familiar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Uno puede, o sea, puede llevar peticiones que las llevan en cartas, en un sobrecito, o la foto de alguien, de un familiar, de un amigo, de... O sea, esto es ir con toda la fe. No hay otra. ¿Usted sintió mejora, digamos, en lo que fue a buscar la solución, Nancy? Sí, yo sentí... O sea, no es que uno se va a curar, uno se va... Gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad grave. Pero estoy más tranquila, se siente uno mejor, yo fui también por una amiga, él se siente mejor, pero bueno, la medicación no hay que dejarla. Eso se... No hay que dejar la medicación, porque ella es el 50% y el 50% el médico. ¿Cada cuánto...? ¿Cada cuánto le atiende a la gente? Ella atiende ahora, se le redujo la cantidad de personas, porque cuando fue en marzo que cerraron, que tuvieron problemas, desconocimiento todos sabemos, lo que pasó en Rosario, le redujeron la cantidad de personas. Ahora atiende nada más que 4.000 personas. Igual 4.000 es un montón, Nancy. Sí, 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 es un montón, pero así se pudieron organizar. Porque yo la primera vez que fui, llegué a las 6 de la mañana, estuve toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, recién 3 y media de la mañana los atendieron. O sea, es mucho el tiempo, o sea, era mucho la cantidad de gente que había y mucha responsabilidad de que no pasara nada, de que estuviera todo tranquilo. Y ahora, con 4.000 personas, 5.000 que me parece que entraron un poquito más esta vez, llegamos igual a las 6 de la mañana, y 4 y algo nos atendió, 5 y media ya habíamos salido del predio. Es algo muy... ¿Tiene ayudante? No se puede explicar la sensación que uno siente en ese momento. Hay que estar y vivirlo, como dice ella. Porque a ella le preguntaron, dice, ¿qué sentís? Vení y vivirlo. Exactamente. Hay que estar ahí para saber qué es lo que se siente. Nancy, le pregunto. Me imagino, un montón de gente, pero para la imposición deben dejar pasar, no sé, 20. ¿Cómo se manejan ahí? Bueno, nosotros entramos al predio a las 8 de la mañana, como les dije, por el portón que los abren. Vamos tranquilos. Tenemos que tener paciencia porque empujan, quieren entrar primero, porque hay una misa. Yo, hasta ahora que he ido, no he podido estar en misa. Porque la cantidad de gente que hay, obvio. A las 8 de la mañana abren el portón, a las 10 de la mañana hace la misa, ella, a las 12, 2 y media, una, por ahí empieza a hacer la imposición de manos. Van formando filas, por el predio, van por los grupos, van hacia un galpón. Son dos galpones que hay. El primer galpón que entramos es para ordenar a toda la gente, y cuando se va pasando al otro galpón, es donde ella hace la misa. que empiezan a hacer la imposición de manos uno por uno. Es rápido, porque es muy rápido lo que es. Pasa y te toca, y te corres. El que no se cayó, sale. Pero es muy rápido. Es muy rápido. ¿Y el significado de caerse cuál es, Nancy? Dicen que uno siente lo negativo que tiene, sale lo negativo del cuerpo. Hay muchas cosas que se dicen, pero bueno, vamos a tratar de decir que estás más tranquila, o sea, te saca lo negativo que vos tenés adentro. ¿La iglesia va a Aleda? Sí, la iglesia, porque ahí hay curas. Ella es una señora que estuvo, tenía 14 años, la vida de ella. En 14 años, ella estaba en una iglesia, en la catedral de Rosario. Ella estaba en el coro. Después lo conoció a su marido. Tiene cinco hijos. Tiene una nieta hermosa. Y hace ocho años que le apareció una luz, la iluminó, y le dio este don. Y ahí empezó a... Es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros, porque ella es ama de casa, ella cocina, ella lava, ella plancha, dice, en los comentarios que he sentido. Yo, dice, cuando puedo ir al gimnasio voy, tengo una vida normal. No es que tiene que estar preparándose, ella le sale por naturalidad todo esto. ¿Y se ha escuchado entre tanta gente, Nancy, alguien que diga, yo me curé de tal cosa? Sí. Había una chica que no podía quedar embarazada, hizo todo tratamiento, todo montón, hacía como cinco años que venía haciendo tratamiento. y vino el año, fue el año pasado, que fue, fue en noviembre, me parece que fue, que me contó ella, porque me lo contó, que estábamos en la fila, haciendo la fila afuera, y uno se pone a conversar con la gente. y le tocó la panza, porque ella tenía un cartelito acá, en el pecho, diciendo que quería quedar embarazada, que no podía. Y ella le tocó la panza, y a los dos meses quedó embarazada. Así que fue a agradecer esta vez a ella por el milagro que que le concedió. Y quedó embarazada, qué lindo. Y quedó embarazada, sí, sí, está todo perfecto, tuvo que hacer obvio el tratamiento, y bueno, no podía venir antes, bueno, ahora está embarazada de cinco meses y medio, me dijo, así que estaba chocha, cuando me lo contaba lloraba, se le caían las lágrimas, porque es algo muy fuerte, muy fuerte lo que pasa en ese momento. Nancy, ¿va gente mayor de cualquier edad, de todas las edades? Sí, 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 le cuento que en la fila afuera por Oroño, de un lado están la gente que va, que puede estar parada, y del otro lado está la gente con sillas de ruedas, con discapacidad, cuando abre el portón, entran primero las de, que tienen problemas de discapacidad, sillas de ruedas, muletas, personas muy enfermas, entran primero, después que entran ellos, y después ellos te hacen entrar a las otras personas. Tiene gente que le ayuda, me imagino, ¿no?, a organizar y todo. Es un mundo de gente que tiene ella alrededor, que colabora, después te van te van guiando por donde tenés que ir, hay baños en el predio, hay para un quiosquito, para calentar agua, para comer un sangue, bueno, eso es, si no, uno se lleva el pipomate, sanguchito, macita, lo que uno quiera llevarse. ¿Le da cobre por la imposición? No, ella no cobra, no cobra, lo que sí es que te piden un alimento no perecedero para llevar a los comedores, eso ayuda mucho a comedores. Ajá, ¿plátano? No, plátano, no, no, no aceptan ninguna transferencia, no aceptan, por lo menos, por lo que, por lo que, menos que yo sepa y que me han comentado que el dinero no. Esto habla muy bien porque si tiene ese don lo pone a disposición de la gente para tratar de ayudar, ¿no? Uno ve que no lo hace porque económicamente le sirve, ¿no? Obvio, esto es esa ayuda a la gente y y algo muy lindo. O sea, la palabra no es lindo porque uno por ahí no va, no tiene una enfermedad, pero sí, es muy, muy tranquila, hay mucha tranquilidad, mucha paz en ese lugar. No, no, yo tengo la gente que ha ido, que fuimos el 28, que estábamos sentadas en el suelo, en el pastito, tomando mate al solcito, fue una tranquilidad porque se dormían, cerraron los ojos y dice, esto es un sueño, no puedo creer que esté acá para verla, no, fue algo muy lindo. Yo le preguntaba a Nancy si la iglesia avalaba todo esto porque convengamos que no es este caso, pero chantas hay en todos lados, ¿no?, que puede abusarse de la gente. Obvio, obvio, pero ella está avalada porque se hace una misa, está el cura con ella que da la misa, ella canta en la misa, ella cuando canta y habla es, habla en otro idioma, no sé si la han escuchado, pero dice algunas palabras en otro idioma. Yo no la escuché nunca, pero sí, sí. Eso es lo que le manda a Dios para que le dé fuerza para poner la mano en cada persona. Y esa paz que ha tenido usted y mucha gente estimo que en muchos casos se transforma también en sanación y eso es lo que me imagino la gente va a buscar, ¿no? Exactamente, la gente es tan desesperada porque con alguna enfermedad, con un problema, hay gente que también lleva fotos colgadas así en el pecho y ella por ahí toca la foto. Y bueno, hay gente que ha dicho que ha tenido un hijo en adiciones y que se encuentra bien, recuperado, así que la verdad que los testimonios son muchísimos, muchísimos y son muy, te llena el alma, llena el alma todo eso. Es lógico que están un segundo ante ella, ¿no? Por la cantidad de gente. Exactamente, es una luz que pasa, es una luz que uno cierra los ojos, cerramos y es una luz, yo la verdad que cuando viene ya cierro los ojos y es algo muy, no sé, porque estoy hablando de ella y se me eriza el cuerpo. ¿Ella viene hacia donde están ustedes? No, 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 estamos en el, como le dije que pasamos al primer galpón donde dan la misa y ahí los van poniendo en fila y ella va pasando y los va tocando. Ah, claro, ahí soy yo, ella va donde, después que pasan ese galpón a tocarlos a ustedes. Exactamente, vamos haciendo filas y con los que lo ayudan a ella y uno va pasando los va acomodando y ella viene. La verdad que es muy, es muy lindo, es muy, mucha paz ahí. Debe haber un ayudante por persona por si se caen, ¿no? Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, yo no me di cuenta cuando me caí. No me di cuenta que das como dormida en el suelo. es un ratito para que la gente no se asuste tampoco, ¿no? Sí, 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 es muy, es un ratito. No caes, te golpeás, porque la verdad yo no sentí nada, yo estaba, me di cuenta que estaba parada porque no sentí nada cuando yo me caí. y después, Nancy, cuando ya se la ponía. Y cuando reaccionás, cuando reaccionás, que me levantan, me largué a llorar. Qué bueno, qué lindo, ¿no? No, es muy lindo. La verdad que yo no pensé que me iba a pasar todas estas cosas, pero hay que vivirla como dice ella. Hay que llegar. ¿Cuándo vuelve, Nancy? Ahora, ayer fue la de junio, la la fecha. Ahora, yo no conseguí para ir en junio, vamos a ir, no tenemos fecha, porque eso se larga cuando a ella le dan permiso en el predio. ¿Es el 23 o el 30 de julio? ¿Y la persona de Capitán Sarmiento que quiera ir, qué es lo que debe hacer? Bueno, se tiene que comunicar al 2478 422123 y bueno, y ahí le pasaré toda la información que me pregunte. Perfecto. Me dijo 2478 42 422123. 422123. Para que la gente que quiera ir... Exacto. Exacto. A ver si está. Exactamente. Perfecto. Sí, sí, sí. Y se comuniquen ahí con usted, este es su número y usted le dice todo lo que hay que pagar, obviamente, el viaje y lo que hay que llevar. Sí, sí, sí. Lo lamentablemente es que no creo que pueda ir a buscar la Trafi a Sarmiento. Se tienen que venir hasta Resilio. Ajá. Porque salimos de acá de Resilio. Salen muy temprano, ¿no? Y esta vez vamos a salir a las 12 de la noche. A las 12. Salimos a las 4 de la mañana, claro, salimos a las 4 de la mañana la otra vez y no pudimos llegar a la misa, no entramos. Pero vamos a ir tanteando a ver cómo los va. Saliendo a las 12 llegaremos una y media, dos y después veremos si no llegamos a misa saldremos el próximo viaje a las 10 de la noche pero vamos a ver. Voy a intentar ir a la misa. Claro. Hay que llevar mucha campera, bufanda, gorro, porque debe ser mucho frío esa hora, ¿no? Exactamente. Pero como estamos todos juntitos estamos abrigados, los cobijamos y bueno, tomando café, tomando mate, abrigaditos, guantes, gorra, bufanda, buena campera y bueno, hay que hacer la fila y hay que esperar a poder entrar. Nancy, ¿ya los baños están habilitados a esa hora? No, afuera no hay porque no le permiten poner baños químicos. La municipalidad no le permitió poner baños químicos pero adentro hay baños de las instalaciones de la ex rural y también hay baños químicos. Está bien. Hay que pedir permiso porque desde la una y media de la mañana vaya uno a saber hasta qué hora es difícil, ¿no? es que no podemos entrar al predio está cerrado el portón así que hay que aguantarse y si no iremos entre autos y autos no podemos hacer otra cosa. Y sí, muchas opciones no hay, Nancy. Exactamente. Yo digo no tomaremos mucho mate no tomaremos café para calentarnos un poquito porque después no hay baño hasta que no entremos. Ahí está el número 2478-42-21-23 Así es. Que se comuniquen con usted y usted le dice ¿cuándo se determina cuándo es la fecha precisa el 23 o el 30? Y una semana antes más o menos 10 días ella una de las coordinadoras de ella me va a estar mandando obvio que es ahora son con tickets eso no le expliqué tiene que entrar en una página y sacar la entrada es gratuita la entrada pero así es como controlan la cantidad si no no se puede sin el ticket no se puede no se puede es por un QR que te mandan por mail y con ese QR uno lo tiene que tener en el teléfono o imprimido lo imprimís y lo y lo presentás cuando vas entrando que yo te lo toman con el teléfono y bueno si está registrado entras si no no entras esta vez es mucha gente sería una locura iría muchísima gente a cualquier hora y pobre le da imposible atender a todos y ella atiende a todos como dice yo atiendo a todos pero bueno se hace muy tarde ahora hace mucho frío y con respecto al que no le permitían hacer en Rosario tanta cantidad de gente bueno tuvieron que la municipalidad le otorgó cierta cantidad de gente para que pueda ella hacerlo claro cuatro mil personas cuatro cuatro mil cinco mil personas nada más y viene un colectivo de todos lados tráfico dice nada más y cuatro mil personas y muchísima gente y si ella hace una bendición general después que termina la misa hace una bendición general el que se quiera retirar se retira y el que no espera a su su imposición de mano es esperar muchísimas horas ¿no? pero vale la pena exactamente vale la pena sí 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 vale la pena vale la pena estar ahí bueno yo voy a mostrar nuevamente el número aquellos amigos que nos están viendo escuchando quieren ir dos cuatro siete ocho cuarenta y dos veintiuno veintitrés se comunica directamente con usted Nancy y bueno se ponen de acuerdo ¿no? listo sí sí no hay ningún problema yo ya tengo ya diecisiete personas eh ya anotadas o sea no sé la cantidad de entradas que me pueden eh brindar esta mujer por ahí me da porque la otra vez llevé quince y quince llevé y nada más no me podía pasar ni llevar catorce ni no tenía que llevar quince eh intentaré llevar dos trajes porque la idea mía es llevar dos trajes de los diecisiete que tienen anotados ¿hay alguien de Capitán Sarmiento? hay tres personas eh que eh ya fueron en el viaje anterior y vuelven a a ir de nuevo les ha gustado evidentemente porque si piden volver ¿no? sí eh se sintieron bien dice se sintieron muy bien y tengo gente de Pergamino también que quieren ir así que pasaremos a buscarlas por Pergamino claro ahí es distinto porque ya queda digamos exactamente de pasada de camino claro de pasada de pasada bueno Nancy un gustazo haber charlado con usted ojalá que la gente lo pueda aprovechar que vaya y que sienta lo que sintió usted también ¿no? sí o sea yo digo lo mío pero hay muchos testimonios en Instagram lo pueden eh pueden entrar eh buscarla es eh soplo eh de Dios viviente es el Instagram y ahí está todo de Dios viviente le mando un beso grande Nancy listo un beso a todos y bueno lo estoy esperando eh que se comuniquen para poder ir y y que vayan y lo vean y lo sientan Nancy muchas gracias muy amable no gracias a ustedes saludos gracias chao Nancy hasta luego bueno amigos Nancy Bustos de Arrecifes le muestro el número de teléfono nuevamente por si les interesa viajar ir a Rosario a ver a Leda con imposición de manos Nancy que se siente una sensación casi inexplicable y es lógico que mucha gente todos tenemos alguna enfermedad y mucha gente querrá buscar allí la sanación el número 2478 42 21 23 Nancy Bustos con ella pueden hablar al número que les pasé expresito somos CS hoy 24 multimedios y como siempre te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad en Arrecifes y esta vez también en Rosario Número de Arrecifes Fábio Número de Arrecifes Gracias.